El líder de la cooperativa turística Fernan Salazar manifestó su desacuerdo ante el proyecto de ampliación de un muelle en Cozumel en la calle 3 Sur por avenida Rafael Emelgar, pues habría la posibilidad de que con la construcción se desplace a los prestadores de servicios a otros lugares, ya que con esta inconformidad se argumentó que los propietarios de ese muelle metieron el proyecto de su ampliación después de que los cooperativados habían solicitado la construcción de un muelle para sus embarcaciones. Bueno, el proyecto este de la construcción o la ampliación del muelle de Acuavor o de Ultramar es un proyecto que se metió después de que verdaderamente nosotros hicimos nuestra solicitud. Nosotros verdaderamente como cozumeleños y como gente que verdaderamente está activa día con día dando el servicio de deportes acuáticos, creo que hemos sido merecedores de que se nos tome en cuenta. Hasta este momento vemos que cada día Cozumel crece con capitales extranjeros y de procedencia desconocida, que lo etiquetan allá que si es de los hijos de la señora Sagún, que si son gentes muy poderosas dentro del gobierno. El caso es de que aquí hay que dejar claro, toda la gente del gobierno, del estado y del municipio deben de darnos la oportunidad a nosotros, los cozumeleños, de poder tener nuestro muelle, de poder tener nuestras instalaciones, de poder tener nuestros espacios. Quien es primero en tiempo es primero en derecho. Que ya no se sigan haciendo construcciones que estén desplazando a los cozumeleños. Yo creo que eso es muy importante para el gobierno municipal y para el gobierno del estado. No hablemos del gobierno federal, porque el gobierno federal todo se cuece allá. El ayuntamiento de Cozumel es quien tiene la responsabilidad y la última palabra de otorgar los permisos de construcción, por lo que Fernan Salazar pidió a esta autoridad no expedir tales permisos. Hoy por hoy que el gobierno municipal es mano para dar el permiso de construcción, yo le pido a Juan Carlos y al señor gobernador que tomen en cuenta nuestros proyectos, que tomen en cuenta que acá hay una generación de hombres del mar que verdaderamente están heredando esta actividad y que tienen y tenemos el derecho de poder tener parte de estas instalaciones, de estos espacios de zona marítimo terrestre, concesionada para los cozumeleños, concesionada para nosotros. No debemos de ser desplazados, debemos ser tomados en cuenta y no dejarnos ir con los grandes capitales de procedencia desconocida que solamente vienen a cerrar espacios y a negarnos el derecho de poder competir. Creo que estamos haciendo este señalamiento que vaya directamente al gobernador y al presidente municipal. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.